El amor por mi solo rendo Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Guarpey te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Empecé a ver el tribunero Valeo, vale la intención Esperalo, muy pronto Muy pronto A través de Agua Management Muy pronto por Moreno